¡Hola! ¡Bravo! Ahora está trabajando por lo alegre Pero igual vas a comprar hoteles Ok, se apaga la nueva forma de coquear bootloader en Samsung Ponemos dos volúmenes, volúmenes Los dos botones de volúmen conectado acá Ok El gordo no es seguro que está ahí, ¿no? Ok Está apagado Conectamos los botones de volúmen Ya Long press Device Unlock Volumn up yes Ya Ya, se apago el bootloader Abrimos el bootloader A partir de ahora en todos los Samsung se abre el bootloader ¿Qué tal que le manda una combinación? ¿No mejor ahora? Ok, tenemos el Magis acá, vamos a copiar el AP Y el otro Aunque en el que se vea el VVVVM Es lo que no me fuese a poner en modo avión No lo estoy freando El copi Está copiando que están de joder que quedan unas cinco cancelaciones como 20 teléfonos en un día con frío estamos flacheando el ap del fineware vamos a ver que termine opción vamos a quitar auto reboot desmarcado vamos a seleccionar el ap aquí está que es el archivo ap transformados pesadísimo vamos a ver que termine de clavar y ahí lo flasheo que termine una vez que flasheo al toque entro luego al modo recovery no puedo fallar acá al toque ni bien entre no se va a reiniciar mientras el nuevo recovery y reboot system vamos a ver vamos a esperar a que cargue está cargando señores va a cargar el sistema ya bueno voy a explicar una vez que entre la flashea en odin todo ponen que no se haga reboot system posicionan power volumen abajo y luego después de eso al toque volumen arriba y power a ver mi imbécil te llama carajo me interrumpe mi video de mierda ya ahora hay más estupideces ya interrumpe mi momento de gloria no quiero instalar nada tenemos retoques mejor corto hasta que salga ya ok vamos a instalar el apk a ver a 50 vamos a instalar el magis permitir vamos a instalarlo vamos a ver si nos da si nos da permiso abrir si es que no sale vamos a tener que reiniciarlo dice que no está pero si está no hay problema vamos a reiniciarlo comprobar no no me gusta el tema oscuro voy a reiniciar el celular para que quede vamos a ver si tengo el oem vamos a ver como ven una combinación no está marcado el oem no este es un error común que cuando se rutea y no sale y hay que reiniciarlo no sabes vamos a cortar el video me arrojó esta porquería de mierda por fin ¡Qué fuerte!